Porque no me alcanzo a estirar bien, babo, el cerebro. O sea que te dejaron un hueco. Ajá. Ahí te faltaron, creo que este es eso. No, los cinco palpeso faltaron ahí. Vaya carita, ahora sí. La teta no cree que vos no te gustas bien, en la opinión de las cuñadas, Borja. ¿Por qué? Porque ya me conoces, me da teta. Sí, pero como ya no le gusta, oye también las palabras y el canal. Las cuñadas de Borja, ¿va, Karo? Ajá. O sea que, o sea, loco. De verdad que vos sos tan bien cuñada de los Borja, Karo. Por ejemplo. Entonces vos tenés derecho a salir de aquí. Por eso yo tengo derecho de todo. De todo. Salir, pago, comida. Dejémoslo en salir y comida. Pago de teniendo. Ajá. Ahí sí, hermano. No papámoslo, ahorita ya no sé si ahora. Ah, pero si quieres trabajar. Si no, aquí estoy trabajando. No, este es un despadir que te ha venido a dar. Para comer. Este es un despadir. Ajá, ya si quieres trabajar, ya es otro otro rollo. Ajá. Que hacia las 2 de la mañana te la llengan y que tenés que estar aquí. Tenés que estar aquí. Si yo soy despierta es ahora mismo. Ay, yo te digo que sí porque es el que no me lo voy a tomar. Ajá, ya si. Ajá, ya si. Ajá, ya si. Ajá. Un rato para que ella se animara. Ajá, porque estaba allá afuera y decía, ay, no, que ahí están grabándoles. Ajá, por eso no me... Ay, no, que ahí estaba ya ni grabándoles. Y yo matándole a otro día. Ajá. Ajá. Me dice, ya no voy a llegar, me dice, porque muy tarde me dijo. Y ya lo había escuchado yo que estaba afuera. A contestar le iba. Ajá, pues ya no venga, es para la otra, pues dentro del cuarto. Ajá. Le digo que sí es mala, va. Mira, ahí me dice, ay, yo pensé que porque me dijo que le da caro con aquello, estaba como entre dormido y despierto. Y le dije yo, iba a venir, le decía, que está esperando carro, está. Ah, vaya, le volví a echar la cobija encima. Y me dice, yo pensé que a traerle, ibas a irme. Sí, trato. Ay, no, le dije yo. ¿Por qué no me apuntas a traer? Porque no tengo gas. Ya ven, por eso no me gusta salir ahí, porque, ¿por qué? Porque, 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 porque. Eh, un gran pelo el sobajo, mira carro. No me lo puedo agarrar. No me lo he depilado, mi amor. Mira, el otro día haciendo tortillas. No lo puedo agarrar. Eh, ni tortear puedes, carro. No. Fue el día de la vela para que los mamitos yo ya no aguantaba. Ajá. Todo fue a calar así. ¿Por qué debas a la teta para la teta? ¿Le gusta andar torteando en vela? Teta, ¿por qué no lo quiero ayudar ahí? No, es que, mi tío, ya no sabe. ¿Le cuesta más? ¿Qué? Ah. Sí, el hombre, pues. Bueno, entonces, esto lo vas a licuar después. Sí. Licuado. Licuado. Ok, dijo la Fran. Pero le hacemos, lo hacemos así, sofrido, porque agarra otro. Otro saborcito, va. Ajá. Aunque hay mucha gente que lo hace diferente, va. Sí, hay quienes que lo hacen asado. No, hay quienes que lo hacen así asadito. Y le quitan la cascarita, va. Ajá. Y después lo licúan. Y hay gente que lo manda a moler al molino así sin coser, sin nada, va. Ajá. Es que además que todo así, si lo licúan solo así, sofreír, ni asares, como hacer una salsa, digamos. Ajá. Y también esto es recaudo. Para recaudo. Oh, ok, dijo la Fran. Y relajo, señores. Ah, ¿quieres que tenemos un relajo? Ajá. Hagamos un relajo. Hagan un relajo. No sé si es verdad, fíjate, creo que no, hay mamita. Sí, mamito, sí, ok. Entonces, le vamos a poner pausa, porque yo voy a ir a tomar cafecito, ve ahí. Y yo también. Y ya vamos a regresar, ya vamos a regresar, para esta pausa. Bueno, gente, me quise tomar la pausa, porque voy a ir a tomar cafés. Aquí está la Ana, sacando el repollo para el curtido. ¿Para el curtido, no? No, el curtido. Ah. Curtido está a la cara, ¿eh? No, de tanto soñar. Literalmente. Bueno, gente, y ya está, bueno, creo que están trayendo leña, va. Sí. El quesadero, Dios, lo guarde, mira. Tiene el pollo. Ay. ¿Sabes la preguntarle a tu mamá si le llevo café? Mami, le traigo café de cariño. Bueno, gente, pausamos y regresamos. Cariño. ¿A dónde está Pocochuquillo? ¿A dónde está Pocochuquillo? Dios, dígale, en vez de la jugada. ¿Qué jugada, la chucha? ¿Cómo le dijiste al niño a la chucha? Nada. Yo hablé de lociones. Hablé. Qué rico huele. ¡Mamorre! Qué rico huele, le doyó. Y vos, te te la lociones del niño, le dije, mira, no. ¿Ya casi va a ser tu cumpleaños, mamorre? ¿Ya casi va a ser tu cumpleaños, mamorre? ¿Le vamos a cerrar el cumpleaños a la niña? ¿Oíste? Ahí te va a llegar la tarjeta. Vaya. Está bueno. Araña, y eso también nos va a ayudar a hacer los panes para el cumpleaños de la Virginia. Vale, entonces ahorita ya está aquí. El sábado nos va a ayudar también. Ajá, el sábado nos va a llevar. Pero sería después que venga, ¿por qué? No, es que como va a ser en la tarde. Porque en la mañana cuando vayamos con Emerson a lo de los brackets, vamos a ir a comprar. Ajá. El sábado. Ajá, vos te quedas con Emerson a lo de los brackets y yo me voy a comprar las cosas. Ajá, así podemos hacer. Arruiné mi camisa, mire. La manchó. Lavando el baño. La eché lejía. Una niña fea con una bonita. Ah, aquí está la bonita y aquí está la fea. ¿Qué andas, Bicha? ¿Ensayaste hoy? No. No. ¿Ensayaste hoy? ¿Y hoy no vas a ensayar aquí en la casa? No. No. Ya no, ya. Ya no. Virginia. ¿Estás aburrida ya? Ajá. Ajá. ¿Y te faltan tres años todavía? Ya. No, pero ya no dice. No, solo este voy a salir. Me gustó. O ya no dice. No, vamos a ir. Yo nunca vi, ya he vivido esta experiencia. Uy. Es que ya nunca lo había experimentado. Ajá. Como le digo, ya la hizo. O sea, si a ella le gusta, ella va a seguir. Nadie la está obligando. Y si no le gusta, ella ya no lo va a seguir. No, ella ya dijo ya que este año quiere salir de cachiporra. El otro quiere salir de la banda, dice ella. Y ya el tercero, bueno, dos o tres va a ser. Tres va. Yo creo que tres. Yo creo que dos. Pero si hace dos, este va a salir de cachiporra. Y el otro de la banda, dice ella. Ajá. Así dijo ya. Ya le echó la cantada a hueso hoy. Bueno, entonces aquí está sofriendo la verdurita para que hagan un poquito de consistencia. Ahí está el pollo que yo freí. Porque las caro. Oigan lo dice. Bobicha, es uno o dos años los que vas a estudiar. Tres. Dos o tres. Dos. Pero este va a ser nomás ya de dos. Y el otro, o sea, ya para el otro año. El otro año se va a graduar. Bien. Brenda. Este lo va a estudiar. Este va, y el otro te vas a graduar, ¿verdad? O sea, si va a estudiar este, va a estudiar el otro. Y al final del otro. Si Dios permite. Se va a graduar. No. Sí, Dios lo permite. Y después te vas para Guatemala. Y después te vas para Guatemala. De dos. De dos, este, este año es de dos. Hasta que Bogotá le llevan dos años para estudiar, hermano. Y ya el próximo. Y ya los otros, los otros cinco años va para Guatemala. Nueve. Nueve zomba. Te vas para Guatemala, ¿verdad, bicha? ¿Ah? Ajá. Te vas a estar yendo para allá. ¿Vas a estar yendo y viniendo o nos vas a venir a visitar? O te vas a olvidar de nosotros. Me voy a dejar aquí. Te vas a casar con el chapín. Y nos vas a decir patojos. Un chapín. Sí. Ay, rico de pollo. Sí. Sí. ¿Ya lo probabas, Janín? Sí, está bien rico. Se ve que está rico. ¿Vos, bicha, vení para acá? El sábado te vas a confirmar, ¿va? Vos y Wilber, ¿va? Vaya. Hay unos suscriptores. Dos suscriptores mandaron para que les hiciéramos unos panes también el sábado a ustedes. Pero va a ser hasta en la tarde, en la tarde. Ah, vamos a hacer... Allá atrás. Vamos a ir a hacer una fiestecita hasta allá atrás. Allá ponde la vaca. Allá ponde el Wilber. ¿Oíste? Si es que el sábado te van a confirmar. Acuérdense. Si no me confirmo, no como. Si no me confirmo, no como. Si no me confirmo, no como. Ah, va a estar acá. Vaya. Y aquí ya está también el recaudo listo. Lo que la carita sufrió. ¿El qué? Planchado, vaya. Y aquí está el repollo, miren. Aquí está el repollo y aquí está el pastel. Saca el pastel. Ay, no sabes que Wilber cumpleaños ahora, pues. Como yo hoy ni cuenta, madre, de lo que pasa aquí. ¿No te das cuenta de los aconteceres familiares? Sí, sé quién es cumpleaños. Ya, pues, yo lo voy a pasar. Ahora te vas a dar cuenta más de tus compañeros que de tu familia. Ahora ya te la picapas. Ahora se me. Yo no había mapeado en el margen de Dios cuando cumplí mi familia. Ajá. Es lo que. Es el año de mi grado que lo deje a la familia porque ni sabía que Wilber. Por un video que mi tía puso, me di cuenta. ¿Ustedes te cuentan? Yo le decía eso al principio porque Fran todos los días me escribía y me decía. Ay, Miki, pero su niña casi no sale. Ay, Miki, pero su niña casi no come. Y yo le decía a ella. Bicha, socializa. Bicha, si, amigos, tienes que ser más sociable. Pero es que eso sí es para usted. Ay, así. Desde el principio todo es así. Uno ya es como que es pollito con grado. Pero ahora pregúntele. ¿Un dólar al grado ahora? Sí.